El Fórum Cultural Guanajuato es uno de los complejos culturales más importantes del país que impulsa a Guanajuato como el destino cultural de México. Música, danza, teatro, arte para toda la familia. Visítalo todo el año. Fórum Cultural Guanajuato, donde el arte vive y transforma. Eso es grandeza. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.